hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal para los que son nuevos en este canal yo soy francisco sean muy bienvenidos y bueno chicos no sé si se acuerdan mi vídeo anterior de parís estoy actualmente en el aeropuerto esperando mi vuelo a telavis y bueno inicia una aventura súper padre para mí es mi primera vez en israel y estoy muy emocionado porque yo me acuerdo desde chiquito cuando mis abuelos vinieron a jerusalén o sea tierra santa hicieron todo el recorrido y me enseñaban sus fotos y me platicaban yo quería ir tengo muchas ganas de conocer de ir al mar muerto y bueno pues es un viaje yo creo que muy importante porque bueno yo soy católico y no quiero entrar mucho en religión ni nada pero bueno para mí es muy importante este viaje que voy a hacer así que estoy muy emocionado y aparte más emocionado todavía porque voy a ver a una de mis amigas de méxico ya se han de decir que puros inventos con mis amigas pero de verdad que sí en parís vio a mi amiga natalia y ahora voy a ver a mi amiga fanny que vive en en israel con su esposo que está estudiando allá está haciendo una especialidad entonces pues bueno yo voy viajando y voy aprovechando para ver a mis amigos y igual les voy a ver si quieres ver el vídeo para que no es mentira que sientan de decir que este va que éste dice que está con amigos y está solo pero no hola chicos pues ya estoy en masada que es una fortaleza construida por el rey herodes y es un lugar increíble ahorita son ruinas realmente no se alcanza a apreciar tanto de lo que fue pero pueden ver que está en la cima de una montaña es altísimo el lugar y tiene una vista espectacular hacia el mar muerto la entrada masada cuesta 74 señales y se puede subir ya sea en teleférico o caminando, pero obviamente caminando en la vida lo iba a hacer. Entonces me vine al teleférico mucho más cómodo, mucho más rápido. En dos minutos ya estás en la cima y listo para disfrutar del recorrido. Es muy impresionante la historia de este lugar ya que, bueno, fue una fortaleza, como les digo, hecha por el rey Herodes. Pero cuando los romanos estaban por conquistarlos y vieron perdida la batalla, la gente que vivía aquí en esta fortaleza decidió quitarse la vida antes de sentir la humillación de ser esclavos de las personas que los estaban conquistando. Entonces es algo muy impresionante y, bueno, qué valientes y qué sentido del honor de este pueblo de preferir la muerte antes de servir a los conquistadores. ¡Gracias! Ay, no, oigan, está haciendo un calor de la fregada. Yo creo que debemos estar unos 40 grados a la sombra. La verdad no sé, pero se siente horrible y la humedad y todo está cañón. Así que si vienen, yo les recomiendo que traigan lentes de sol, un sombrero. Yo no me puse porque no me quería despeinar. Pero, este, tráiganse un sombrero y tráiganse bloqueador solar. Yo siempre les recomiendo, el bloqueador solar es su mejor amigo. Entonces, este, no vengan sin eso porque van a quedar achicharrados. ¡Gracias! 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 Lo que acabamos de ver es conocido como la Casa del Rey, que es donde vivía el Rey Herodes. Y en otros tomas pudimos ver el área del baño y otras partes del palacio. Y, bueno, pues realmente ya son puras ruinas, pero podemos apreciar qué tan impresionante era la construcción y la calidad de la mano de obra en esa época. Y que todo se hacía a mano. Entonces, pues, tiene mucho más valor. Aquí apenas subir corriendo porque si no, no subes. Bueno, chicos, pues ya por fin llegué al final del recorrido y no puedo más con el calor. Me siento horrible. Seguro me veo súper brilloso, pero bueno. Después de aquí vamos al mar muerto. Estoy súper emocionado. Ya quiero ir a flotar en el agua y refrescarme porque de verdad que no puedo más. Como pueden ver, esto es puro desierto. No hay ni una sombrita. Y, bueno, ya se imaginarán. ¿Qué onda, chicos? Pues estoy como amigo kafir del Museo de Masada. Y nos va a hablar un poquito acerca de este lugar. Bueno, gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué puedes decirnos sobre este lugar maravilloso? Bueno, gracias por estar aquí conmigo. Ok chicos, pues con esto damos por terminado el recorrido. Y ahora sí nos vemos en el mar muerto.